El Hospital Quirón Salud Sur está cerca de ti para ofrecerte una asistencia médica de máxima calidad. Cerca de ti, para darte la bienvenida a la vida. Cerca de ti, para cuidarte. Trabajamos en equipo y seguimos tus avances con las últimas tecnologías. Cerca de ti, para llegar más lejos en el cuidado que te ofrecemos. Innovamos para que estés en las mejores manos. Formamos parte del mayor grupo hospitalario privado de Madrid y trabajamos en red con todos nuestros hospitales. Quirón Salud. La salud persona a persona.